Herido, herido, herido corazón, nadie sabrá lo que siente. Herido corazón, herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre. Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, hoy dormí a la suerte. Despierto y tú estás, ay me duele el corazón, regresa, te lo ruego. Quiero beber hasta morir, ya no soporto este dolor, regresa, te lo ruego. Regresa, te lo ruego. Herido corazón, herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre. Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, hoy lloró mi mala suerte. Yo me despierto y tú me estás, ay me duele el corazón, regresa, te lo ruego. Regresa, te lo ruego. Herido corazón, herido corazón, herido corazón, herido corazón, ella se fue para siempre. Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, hoy dormí a la suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música